Unión y Dignidad, donde el candidato Walter Adwiri de Democracia Directa viene desarrollando su respectivo desayuno. Así que si me acompañas, Cristian, vamos en todo caso a poder captar imágenes de este desayuno que viene desarrollando Walter Adwiri aquí en el mercado Unión y Dignidad, ¿no? En esta oportunidad vamos a conversar con Walter. Está acompañado de Martín Ticona, firmando autógrafos aquí en el mercado Unión y Dignidad en este momento previo de las elecciones. Walter, buenos días. Bienvenido a Foro TV. Provecho con el desayuno. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes siempre por habernos acompañado a lo largo y ancho en este proceso de campaña. Ha llegado el día de Walter, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo están los ánimos? Feliz, tranquilos. Yo creo que la región de Puno hoy día va a tomar la mejor decisión y en bienestar de los 1.402.000 hermanos que vivimos en esta región. Esta campaña electoral ha tenido momentos previos, diremos, guerra sucia de ambos candidatos. Pero lo más fulminante ha sido de parte del señor contendor, en este caso el Pico. Ustedes verán, nos han acribillado varias unidades móviles, ¿no? Y esta noche de igual forma pasó tanto en Juliaca como en Puno. Y esto no me parece lo correcto, ¿no? Y lamentablemente se ha intentado empañarse esta guerra sucia mediáticamente. Pero gracias a este apoyo sostenible y sustentable de los hermanos de la región de Puno, esto se ha podido de alguna u otra forma neutralizar. Walter, ¿te ratificas en esta denuncia que han querido atentar contra tu familia? No ratificamos. Y el señor Luque en una entrevista en un medio televisivo en Juliaca, ¿qué dijo? Dijo, fácil, ¿no? Que se lo cierre a su cuarto ese día, un par de días y punto, no pasa nada. Eso ha sido su respuesta, ¿no? La población de Puno, particularmente la ciudad, hay una tendencia mayoritaria al voto en blanco. ¿Qué decirle a esos electores? Que podamos... Así como nos han apoyado en la primera vuelta, yo quiero pedirles ese apoyo de confianza. Puno nos sacó, nos dio el primer lugar, ya, el primer lugar, en la primera vuelta, y estamos muy agradecidos. Y en ese mismo escenario les pido esa confianza que podamos ratificarnos en este segundo proceso electoral que hoy día termina todo. ¿Ya cumplió con su voto? No, yo voto en mi distrito. Voy a recorrer 60 kilómetros de carretera asfaltada y 100 kilómetros de carretera trocha. Y si ustedes me acompañan, mejor, y me encantaría que me acompañen, para que conozcan también el otro lado de Puno, que lamentablemente es abandonado. ¿Luego del desayuno qué actividad va con Iguotara? Me voy a mi tierra, a votar, sí, a recorrer 160 kilómetros. 100 kilómetros de trocha carrozable y 60 kilómetros de carretera asfaltada. ¿Dónde va a esperar los Bocatiburna, Walter? Entre Puno y Juliá, que en la tarde ya estamos regresando. Walter, mucha suerte para el día de hoy. Finalmente un mensaje fino a través de Foro 3. Sí, agradecer siempre a toda la región de Puno. Y en este propósito, la región de Puno va a tomar esta decisión. En ese marco, siempre inculcarles a ellos a que podamos tomar una decisión acertada por el desarrollo de la región de Puno y por combatir y desterrar esta lacra de la corrupción que tanto se ha institucionalizado en las diferentes entidades del gobierno regional, como también de donde proviene el otro candidato. Gracias, Walter. Muy bien, nosotros vamos a seguir conversando en esta oportunidad. Vamos a ver si podemos conversar con Martín Ticona, quien es miembro del equipo técnico de Walter Adubiri, ex candidato también a la alcaldía de Puno. Martín, buenos días, bienvenido a Foro 3. Buenos días, Edgar. Buenos días a los hermanos de Foro TV. Muy bien. Bueno, casi es común este lugar para Walter. En la primera vuelta también vino a tomar desayuno a este Mercado Unión Digital. Ha llegado el día de... ¿Cómo están los ánimos, Martín? Sí, con bastante tranquilidad, esperando los resultados. Si bien es cierto, en las primeras horas se está desarrollando con bastante normalidad. El que habla está supervisando también a otros personeros. Y hemos visto que con mucha tranquilidad esta fiesta democrática se viene desarrollando sin mayores problemas. Sin embargo, vamos a... ¿Qué tuvo antecedentes de la guerra sucia? De ambos candidatos, por supuesto, ¿no? Sí, realmente ha empañado un poco este proceso electoral. Sin embargo, entiendo de que la población ya tiene sus propias conclusiones en el momento y va a elegir al que mejor obtiene su propuesta, al que mejor plantea. ¿En qué dos últimos días ha subido una tendencia, particularmente a nivel de la población de Puno, el voto blanco, voto viciado? ¿Qué deciden a esos electores? No creo que surta ese llamado, entendiendo que en anteriores ocasiones incluso se hizo también el mismo llamado. Sin embargo, siempre hay una tendencia ganadora. No creo que prospere el voto blanco o nulo. Sería perjudicial para la región. Yo más bien invito a que pueda elegirse a uno de los dos candidatos, ¿no? Escuchando el debate, las propuestas, y que finalmente Puno sea el que gane. ¿Dónde van a escuchar o van a estar para el boca de urna, Martín? Vamos a estar en nuestro local central, en el óvalo Dante Nava. Ahí vamos a estar conjuntamente con toda la militancia. Muy bien, Martín. Suerte para el día de hoy. Un mensaje final a concedería Punei. Te agradezco mucho. Agradezco también a este medio de comunicación. Gracias. Gracias, Martín. Muy bien. Nosotros vamos también a culminar con este enlace. Si podemos ver las imágenes finales de Cristian, ya vienen culminando este desayuno los integrantes de Democracia Directa. El candidato Walter Aduiri, acompañado de su equipo técnico, aquí en el Mercado Unión y Dignidad. Imágenes que nosotros estamos compartiendo con ustedes, en medio también de la algarabía de los seguidores. José Carlos, vamos a seguir con ustedes. Nosotros vamos a retornar más adelante con más y mejor información.